Me encontré con unos animales disecados Uy, pobres Mira, están, mira esta ardilla Uy, parece de, o sea, es disecado Miren estos patos Mira este zorro No, es un zorro, parece de, o sea, qué miedo Mira este burro Oh, qué miedo, mira ese cuervo Ay, ya, estos son los que vienen de Rusia Pero ese es muy grande Mira mi dedo Es grande Y a ver acá Ay, este zorrillo Ay, mira cuántas aves disecadas Ay, esta es la más linda Uy, esta parece un águila ¿Son águilas estas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay águilas o no? No, águilas, esas son, ¿cómo es? El águila, no, ese es un guagulano 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 Oh, mira Bueno, termino con el animal típico de acá La ardilla Oh, sí, Dios mío Sí